En el Señor sale a nuestro encuentro, Él cumple su promesa, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y os invito a que hoy le pidamos al Señor que ilumine nuestra conciencia para realmente experimentar que cuando estamos reunidos en el nombre del Señor, Él está aquí. Él está aquí contigo, escuchándote, hablándote, entregándosete, iluminándote con su palabra, enseñándote. Es verdad que muchas veces venimos a misa y lo primero es que nuestra cabeza va siempre muy rápido. Nos entran mil pensamientos, mil cosas, mil distracciones, mil cosas que se nos han quedado por hacer. Y otra que a veces puede ser que nos hayamos acostumbrado a las cosas de Dios. Acostumbrado, digo, en el mal sentido. Nos hemos acostumbrado a entrar a una iglesia, nos hemos acostumbrado a que el sagrario esté ahí, nos hemos acostumbrado a leer lecturas de la Biblia, trozos, mira, pues este ya me lo sé, este me suena, este tal. Y nos olvidamos de que esto que estamos haciendo no es hacer algo, es encontrarnos con alguien. Y mirad, hoy en el Evangelio nos habla de una manera muy clara. Es importante que leamos bien todas las palabras, porque Jesús empieza enseñando a sus discípulos diciendo, si tu hermano peca contra ti, repréndelo a solas, si pega contra ti, nadie te dice que seas tú el vigilante de que todo el mundo haga todas las cosas bien, si peca contra ti, ¿qué te está diciendo? Que busques los medios de ponerte a buenas. Igual que dice, si cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar, recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve, reconcíliate con tu hermano, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego volverás a presentar tu ofrenda. Por tanto, no está diciéndote que empieces a mirar quién está haciendo las cosas bien y quién está haciendo las cosas mal para decírselas. Está diciéndote cómo actuar cuando tu hermano peca contra ti, cuando alguien te ha hecho daño. Y entonces es muy curioso, ¿no? Porque nosotros solemos tomar dos actitudes que son muy distintas. Una es, si no quiero jaleo, me lo callo, me lo trago y hago como si no ha pasado nada, sobre todo si tengo miedo a perder su afecto, o a que me responda mal, o a que me deje de lado, o a que piense mal de mí, o a que hable mal de mí. Y la otra es... Bueno, hay tres, perdón. La otra es no decir nada, pero dejar que el rencor y el resentimiento vayan creciendo en mi corazón, en mi cabeza, y después para que pase a mis palabras, hablando mal de esa persona, después que pase a ocupar todos mis sentimientos, hasta el punto de hacerme la víctima de contar a todo el mundo lo malo que es, o lo mala que es esa o ese que mira lo que me ha hecho y pobre de mí, con lo bueno que yo soy. Y la tercera es dejarnos llevar por la ira. Si tu hermano peca contra ti, reviéntalo. Eso es lo que nos nace muchas veces del corazón. Y el Señor dice, no. Fijaros, en la segunda lectura hemos escuchado, a nadie le debáis nada más que el amor mutuo. El no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, cualquier otro de los mandamientos se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo. Por eso es la plenitud de la ley, es el amor. Por eso Jesús dirá en otro momento, ¿habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Yo os digo, no resistáis al mal. Y nos enseña de una manera muy pedagógica, habla con él a solas. No hace falta que lo difames, que cuente su pecado a todo el mundo. Intenta ponerte a buenas con él. Si no puedes y genera más conflicto, busca ayuda, llama a uno o dos y vuelve a hablar con él, en presencia de ese uno o dos. Y si no ya, lo haces público en la comunidad. Yo pensaba, ¿esto tiene algún sentido para hoy en día? Y justo me he acordado de un caso de una familia de aquí de Don Tiñén que tuvieron un enfrentamiento muy, muy, muy fuerte y la familia se rompió. Una de las hijas fue al psicólogo, porque estaba muy mal, y fue el psicólogo después de denunciar a su padre, de pedirle la herencia en vida, etcétera, etcétera. Y la psicóloga dijo, lo que tienes que hacer es separarte de tu familia porque a ti, cada vez que te encuentras con tu familia, te entra ansiedad. Entonces, el problema es tu familia, sépárate de ellos. Y lo hizo por un año. Pero yo decía, es que mi madre está enferma, es que le ha dado un ictus. ¿Cómo voy a estar separada de mi familia? Esto no tiene ningún sentido. Después de un año, el Señor le iluminó la conciencia y se dio cuenta. Y fue a intentar hablar con su padre. Y de allí casi salen a tiros. Por lo tanto, lo reprendió estando los dos a solas, pero no hubo manera. ¿Y qué hicieron? Llamar a dos o tres testigos. Le contó a una amiga y le dijo, ¿qué puedo hacer? Ve a San José y pregunta por un sacerdo. Te cuéntaselo, a ver si te puedo ayudar. Y vinieron y hablaron. Y después de varias conversaciones y de pedirle al Señor la gracia de poder perdonar, etcétera, etcétera, hicimos un encuentro a tres y se reconciliaron. Es decir, que la palabra del Señor realmente nos enseña también a vivir las cosas del día a día, las cosas sencillas. Nosotros nos creemos muy listos, creemos que sabemos muchas cosas, creemos que tenemos mucho sentido común y intentamos siempre ir por libres en la vida. Y el Señor, yo lo que veo en esta palabra de hoy tan sencilla es que te dice, hey, escúchame, deja que yo forme tu conciencia, deja que yo forme tu corazón, deja que yo te enseñe, acude a mí hasta para las cosas más pequeñas, para las decisiones que tienes que tomar. Aquí hay una mujer en la parroquia que siempre dice, yo hasta para lo que tengo que hacer de comida se lo pregunto al Espíritu Santo. Y yo entro a la cocina y digo, Espíritu Santo, ¿qué hacemos hoy para comer? A ver, ¿qué hay? Hay esto, esto, bueno, pues vamos a hacer. Algunos ya sabéis quién es. Y muchas veces tenemos momentos de oración, tenemos situaciones en la vida, tenemos situaciones en el trabajo, en la familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con el marido, con la mujer, y separamos nuestra vida de lo que es estar con el Señor y lo que es las cosas que nosotros nos tenemos que solucionar. El Señor te dice que no, que yo quiero estar dentro de tu vida, en todo, en todo. ¿Qué carrera tengo que estudiar? ¿A qué oferta de trabajo tengo que decir que sí o que no? ¿Cuál es mi vocación o mi respuesta? ¿Tengo que estar con este chico o con esta chica o no? ¿Dónde tengo que vivir? ¿Alquilo este piso, lo compro, me busco otro lugar, me compro este coche o este otro más barato? En todo el Señor quiere entrar en tu vida porque en todo, hasta en lo más pequeño, Él quiere encontrarse contigo y quiere tu felicidad y quiere tu fecundidad. Por eso nos enseña. Por eso nos enseña. Yo os cuento una cosa que me pasó. Estuve, creo que ya lo conté, pero estuve de ruta en los Pirineos hace unas semanas y nos pidió un cambio de tiempo muy fuerte. Llegamos, pues eso, rachas de viento de 60 kilómetros por hora, nieve hasta media pierna, lluvia, sensación térmica de menos 7 grados y no íbamos preparados. Y hubo un momento que caminando, caminando por la nieve en un collado de la montaña ya dejé de sentir la mano derecha. No sentía nada. Solo sentía como si tuviera un alfiler en cada punta del dedo. Y mi oración en ese momento se convirtió en Espíritu Santo envíame calor a la mano derecha. Porque necesito seguir caminando. Es una anécdota, a lo mejor toda simpática. Se lo conté un cura amigo mío y me dice no tiene otra cosa el Espíritu Santo que hacer que enviarte a ti calor a la mano derecha. Le dije, pues mira, pues sí, si lo necesito ¿por qué no tiene que hacerlo si me quiere? Y el Señor ha dicho que lo que pidamos nos lo dará. Pues se lo voy a pedir porque lo necesito y punto. Pero esto, que le pidamos al Señor que en todo lo que vivamos lo vivamos desde el amor. Y que no vayamos ni dándonos hachazos con la ley ni dándolos a los demás sino que esta sea la medida. Amarás al prójimo como a ti mismo y que realmente le dejemos entrar a Dios en todas las decisiones de nuestra vida. Vamos a tener ahora un momento de silencio y yo te invito a que pienses en qué aspectos de mi vida no estoy dejando entrar a Dios. Piensa en tu vida, en tu día a día, en tus relaciones, en tu trabajo, en tus actividades, etc. ¿Dónde no estás dejando que Dios entre? Y que en esa Eucaristía le pidas, Señor, entra aquí también. Y lo segundo que te hagas otra pregunta. ¿Hay alguien que haya pecado contra mí y que yo no lo haya gestionado según Jesús quiere? Que presentes a esa o a esas personas también en esta misa y que le pidas al Espíritu Santo que te dé la luz y la fuerza para saber cómo desatar esta situación. Porque Jesús ha dicho lo que ateis en la tierra queda atado en el cielo. Un rencor atado en la tierra después de la muerte queda atado en el cielo. Un perdón que ha desatado un encontronazo en esta tierra queda desatado en el cielo. No estamos para jugar, ¿eh? Porque no sabemos cuándo se va a dar este paso. Puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser dentro de 20, 30 o 50 años. Pero mira a ver si tienes algo atado que el Señor quiera desatar a través del perdón. Pensamos estas dos cosas. ¿Qué lugares de mi vida no estoy dejando entrar a Dios? ¿Qué personas, qué conflictos, qué situaciones no están resueltas y necesito pedirle al Señor la luz y la fuerza para poder abordar? no están resueltas. Gracias.